Se te nota la carita que eres cara Tan así calada, dulce y delicada Ya lo sabes pero así como si nada Estás acostumbrada a todas las miradas Pero no, no sabes cómo romper la tensión Cuando estamos solitas tú y yo A todo lo que me digas te daré la razón Si me lo muevas y ya 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 La veo pasar y pierdo la cabeza La quiero cuidar pero también morderla No sé disimular cuando estoy cerca de ella Se me nota demasiado que yo quiero comerla Vuelta a vuelta, me gusta poco hecha Hacer la tabatacha, tú pon la fecha Que yo te quiero vuelta a vuelta Me gusta tu cohecha Siempre estás al dente, yo sé que siempre estás al dente Pero no, no sabes cómo romper la tensión Cuando estamos solitas tú y yo A todo lo que me digas te daré la razón Si me lo muevas y ya 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 Pero si quieres pelea, vamos a pelear Por esa boquita si me dejo ganar Hasta este chame gotea Si tú me gaste a mí Que veo un pequeño Pasa, 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 pasa Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Pasa, pasa, pasa Si me lo muevas y ya